Pudimos explicarle de qué se tratan nuestras políticas en el ámbito sanitario, son las que venimos llevando adelante los inicios de la gestión del gobernador Scioli y lo que pedimos justamente es un presupuesto adecuado para que se pueda desarrollar estas políticas en el año 2014. Entiendo que los diputados y senadores tuvieron toda la información que ellos consultaron y obviamente estamos a su disposición. Y creo que fue una reunión absolutamente amigable como corresponde, transmitiendo la información sobre a dónde se asigna cada una de las partidas para estas políticas. Así que bueno, han sido informados como corresponde y obviamente estamos siempre a disposición de la legislatura para poder dar a conocer cuáles son las políticas sustentadas obviamente por un presupuesto. Detrás de un presupuesto hay una política, entonces estas políticas de poder garantizar la fertilización asistida como una... generando un pie de igualdad a todos los bonaerenses, las posibilidades de construir más unidades de pronta atención, las posibilidades de realizar obras en nuestros hospitales, de incorporar recursos humanos que es estratégicos y abrir hospitales nuevos como son parte de los seis que se están construyendo, pero seguramente se van a poner en funcionamiento dos. Alrededor de 3.500 trabajadores van a ingresar para los distintos hospitales que se van a inaugurar, para lo que es el programa de enfermería Eva Perón, alrededor de 1.500 puestos de trabajo en el ámbito de la enfermería, una enfermería profesional, una enfermería que el propio Estado capacita, con lo cual para nosotros realmente forma parte de cumplir con un objetivo básico que está vinculado a poder cambiar el porcentaje de enfermeros auxiliares que teníamos, que hoy estamos con enfermeros profesionales por encima del 65%. Y obviamente en los próximos años el objetivo es llegar a poder tener todos los enfermeros profesionales. Gracias por ver el video.